Rápidamente con Jorge Vez. Jorge. Buenas tardes a todo el Perú. Para nosotros es sumamente honroso saludar al pueblo peruano. Pido tranquilidad, serenidad al pueblo peruano. Esta es una responsabilidad no solamente del gobierno, esta es una responsabilidad de todos los peruanos. En este contexto creo manifestarle que nosotros estamos haciendo una convocatoria a todos los técnicos, a las personas más distinguidas y comprometidas con el país. Estamos estructurando un equipo de trabajo. Veo que hay personas también bastante interesadas en contribuir en el apoyo a este gobierno, de todas las tiendas políticas, personas que también no son políticos, pero sí personas que de una u otra forma, hoy los he visto, que tienen toda la disponibilidad para encaminar este gobierno. Bueno, pido al pueblo peruano de que esta es una oportunidad para darle a todos los espacios sociales. Ya han venido de diferentes sectores y son bienvenidos. Y algunos que de repente piensan que no van a tener el espacio y han llegado recientemente, que no se preocupen, van a tener la oportunidad. Pero siempre diciéndoles que el pueblo necesita lealtad. Pensando primero en todo el pueblo peruano, lo más importante, lo más urgente, que es la salud del pueblo peruano. Y luego ver de qué manera hacemos todo lo posible para ver el caso de la situación. Estamos sentidos, presidente, para Radio Citosa. El ministro para la población de tranquilidad, tal vez, al empresariado, presidente. Está declarando, hermano. Está declarando, no puedo. Sí, a ver, en un momento se ha interrumpido el diálogo con los medios de comunicación y hay dificultad para poder, hubo dificultad para poder escuchar las palabras finales, Jorge, pero por lo menos de lo que ha hablado es de que está integrando, convocando a técnicos como a políticos, para lo que entendemos sería la conformación de un gabinete de ministros. Bueno, ciertamente a esas alturas se han boceado varios nombres porque, dado el escaso tiempo que queda para el 28 de julio y también los más de 40 días en los que se les ha visto visitar a muchas personas a los locales de Perú Libre, se daba la idea de que ya había por lo menos una lista más clara de los nombres. De hecho, hoy mismo el secretario de Perú Libre ha dicho que ya se tendrá la conformación de este gabinete, de lo que esperamos el anuncio en las próximas horas, porque es necesario avanzar con este proceso de transferencia por la situación que estamos atravesando particularmente y porque además también es lo que corresponde. De modo que no ha soltado ningún nombre, no ha confirmado, habla más bien de la convocatoria que está haciendo, ya lo decimos, a técnicos y a políticos, ha dicho que están prestando o dando disposición para ofrecer su apoyo a fin de contribuir en un gobierno importante y necesario para el país, sobre todo en lo que estamos atravesando, la pandemia y la crisis económica.